Si lo tuyo es la gastronomía, no puedes dejar de ver Planes Gourmet. Te contamos todas las novedades gastronómicas de nuestro país para que no te pierdas nada. Acércate a nuestra cocina y disfruta de nuestros planes. Si algo caracteriza a nuestro país aparte de su historia, su clima y su gente, es sin duda la gastronomía, que lo convierte en uno de los más ricos del mundo. Un enclave único que reúne unos 260.000 turistas gastronómicos al año. Los turistas eligen España motivados por la gastronomía por tres motivos. La materia prima, la forma de comer y la hospitalidad. 15 de cada 100 turistas viajan a España por su comida. Además, España es el quinto país del mundo con más estrellas Michelin y el país con más restaurantes en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Un total de 7, tres de los cuales figuran en el top 10. El jamón es uno de los platos de culto de nuestro país. Un icono gastronómico que ha traspasado los límites de la gastronomía para convertirse en un emblema cultural. Es indiscutible su importancia. Lo encontramos en una infinidad de platos, perfectos para cualquier ocasión. Existen dos tipos de jamones que caracterizan a España, el jamón serrano y el jamón ibérico. Planes Gourmet te presenta las características que diferencian a estos dos elementos de la cocina gourmet. El jamón serrano proviene del cerdo blanco que se puede encontrar en otros países y el jamón ibérico, como sugiere su nombre, deriva de los cerdos de raza ibérica, autóctona de nuestro país y que no podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo. A diferencia del serrano, el cerdo ibérico come piensos ricos y recorre decenas de kilómetros en busca de las mejores bellotas. Uno de nuestros productos gastronómicos más internacionales. Un producto gourmet absolutamente excepcional. El queso forma parte de los alimentos esenciales de la gastronomía española. Sus 32 quesos, denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida, son fruto de la fusión de tradición, costumbre y clima perfecto. En Planes Gourmet conoceremos algunos de los quesos más famosos del país. El queso manchego es el queso más famoso dentro y fuera de España. Como sugiere el nombre, es típico de la mancha. Viene preparado con leche de oveja manchega y tiene un sabor rico y fuerte. El queso cabrales es un queso azul, típico del norte de España. Es fundamental su proceso de maduración que ocurre en cuevas naturales. Perfecto si te encantan los sabores y olores fuertes. No podemos olvidarnos del queso de Mahón, representativo de Menorca. Su receta, que le da un gusto suave y salado, se remonta a muchos años atrás y fue transmitida durante generaciones. No hay una manera única de comer el queso de España. Cómelo solo como snack, en un bocadillo, con un poco de jamón o usa tu creatividad y une tu queso favorito en una tortilla, croquetas o incluso ensaladas. ¡Suscríbete al canal!